Es necesario que haya una investigación de cada uno de los actos de torturas denunciados por excarcelados políticos en Nicaragua, refiere el especialista en Administración de Justicia, Yader Morazán. Se configura delitos de lesa humanidad y este tipo de delitos debemos de tener presente de que no prescriben, no admiten pacto político ni jurídico de ningún tipo y son perseguidos de manera universal, es decir, es una cuestión de tiempo. Ya restaurándose la democracia y refundando la República de Nicaragua, tendría que entrar en juego lo que se llama la justicia transicional, es decir, jueces con un enfoque de derechos humanos capaces de reconocer la manera en cómo se ha desarrollado este tipo de actividades en contra del pueblo que quiere su libertad y reclama democracia, a través de procesos con jueces independientes, con una fiscalía especial capaz de llevar a cabo unos procesos incluso a través de una policía donde realmente existan posibilidades de investigaciones objetivas. Expone que este tipo de prácticas degradantes son repudiadas a nivel internacional en tratados suscritos por los países. Mira, la verdad, la tortura, incluso la desaparición de forzados, el desplazamiento forzado es algo que ningún gobierno puede contradecir, porque es una realidad evidente y palpable que está ahí. Fíjate que lo más interesante de la tortura con los presos políticos es que no requiere tanta rigurosidad probatoria, como en el caso, por ejemplo, de una muerte, tenés que probar que realmente murió, como murió, que lo mató, etc. En el tema de la tortura se centra en la declaración testimonial del torturado y todos aquellos elementos que hacen esa sistematicidad que vemos dentro del Estado. Eso es muy importante. En Venezuela, por ejemplo, la jurista Tamara Sujú ha venido desarrollando un proceso de investigación y ella ha documentado los testimonios de estas personas, ya sea con la firma o con tecnología digital, y ha venido probando y el día de hoy está en la Corte Penal Internacional su reclamo y que fue admitida recientemente. Marcos Medina, Noticias 12.